Y en Puntala M seguimos de la mano del otoño polifónico recorriendo las diferentes propuestas. Ahora nos vamos al CGM Alverdi porque ahí está Jorge Maidana y Ezequiel Britos. Van a estar tocando entre fuellas y acordeones, haciendo una de las presentaciones con ellos. Estamos Marce, Andrés, los escuchamos. Adelante. Muchísimas gracias Pauli. Entre fuellas y acordeones, tal como lo decías, con Jorge Perro Maidana y Ezequiel Britos. Vamos a estar dialogando porque en un ratito nomás arranca el espectáculo. Ya estuvieron haciendo pruebas de sonido casi, calentando motores, para decirlo de alguna manera. ¿Cómo va Jorge? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Acá, bueno, muy feliz de poder estar mostrando estos instrumentos. Nos han invitado a... Bueno, tenemos un público bastante amplio, tenemos. Bien heterogéneo. Sí, vos lo has dicho, vos lo has dicho. Bueno, muy contento, muy contento. Y, bueno, encontrarnos, como te decía, a través de la música. Una semana muy especial, muy bonita para Río Cuarto, que ha venido un encuentro de cantidad de gente. Y, bueno, festejando, festejando esta semana que va a ser música y música, música. Bueno, acá tenemos un acordeón. Mirá, Pauli, con un detalle. Mirá cómo está el micro. Esto es una joyita del amigo Bianchi. No, el amigo de Carlitos Bianchi. Sí, esto es un invento, Carlitos Bianchi. Sí, bueno, llama la atención. Una causa que tiene para poner un cable, para que salga. Bueno, acá estamos con un amigo también, Ezequiel Britos, que es un compañero también que andamos en la música, en el camino de la música. Y, bueno, nos encanta este instrumento. Sabemos que es como que hay pocas ya acordeonistas en Río Cuarto. Y, bueno, para nosotros es un placer estar hoy trayendo este instrumento para la gente y para los chicos también, para que lo conozcan. Dice, en una punta y otra en la ciudad, porque ahora es EGM de Alberti, pero esta tarde, a las 3 y media, entre las frutas y las verduras. Al mercado de abasto, todos invitados. Bueno, seguramente la gente va a estar trabajando ahí. Nosotros vamos a amenizar un poco su labor. Y, aparte, quiero declarar que yo soy local en este momento ahora, porque soy del barrio de Alberti, así que estoy feliz. Agradezco a la gente, así que, bueno. Si lo jamás está todo perdonado porque es del barrio de Alberti. Claro, claro. Sí, sí, eso. Bueno, saludos a todos ahí. Hay que afinar la punterita tarde porque va a estar viendo y visitándonos. No, no, este... ¿Ahí se lo calvó o no? No, 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 yo estoy bien. Calaza, Calaza. Mario Calaza, otra punta, otra punta. Le teníamos que pedir una intervención ahí cerca del hospital, por ahí. Exacto, la próxima tenemos que ir cerquita del barrio, cerquita del barrio. Nada, quiero agradecer principalmente a la gente de la municipalidad, obvio, de la ciudad de Río Cuarto, y por esta invitación y hacernos partícipe nosotros otra vez, desde el instrumento, en este fin de semana, que, bueno, estamos... Realmente, anoche fue un espectáculo y tenemos jueves, viernes, sábado y domingo, todo música, así que sé que hay otros espectáculos en toda la ciudad, hay muchísimos horarios, así que aprovechamos para invitar a toda la gente de la ciudad de Río Cuarto, que todo el fin de semana hay espectáculo, que salga, que seguro que se va a encontrar con un músico o algo, un instrumento que no es atípico en nuestra ciudad, de ver tanta gente en las calles, ¿no? Así que, bueno, agradecerle principalmente a todos, como te decía recién, y a todos los organizadores de este evento, y a ustedes también por la nota, obvio. Bueno, entre fuentes, ¿con qué nos vamos a encontrar? Muchas piezas populares, recién escuchamos Ciudad de Córdoba, ¿puede ser? Claro, bueno, nosotros tenemos esta inclinación al instrumento desde lo criollo, desde lo original, digamos, el instrumento del acordeón aparecido en los campos, con toda la música folclórica, el característico, entonces mantenemos esa línea, pero a la vez somos músicos de la noche, entonces hacemos un poco de cumbia, un poco de cuarteto, y le agregamos un poco el tinde más nuevo, digamos, al acordeón. Así que es un poco lo que vamos a hacer dentro del repertorio nuestro hoy. Bueno, chicos, los dejo, ya está Ricardito Sánchez, está la querida de Olinda, nos están pulgar para arriba, ya se viene en un ratito nomás el espectáculo, y de paso te voy mostrando, Pauli, en el Zoom, cómo está, muchísimos por ahí colegios que se han acercado para empezar a vivir esta jornada de intervención, porque eso es lo que ha tenido este otoño polifónico, que amende los espectáculos de artistas muy reconocidos en la Ciudad de Buenos Aires, con Pedro Aznar, como Alejandro Lerner, que va a estar cerrando el próximo domingo, está esto, las intervenciones que se hacen en espacios públicos de la ciudad, en este salón de usos múltiples, en este Zoom del CGM de Alberti y Calle Salta, que te digo, sinceramente, ha tenido una vida enorme institucional aquí en la ciudad de Río Cuarto, porque hoy no solamente la gente que venga a hacer trámite se va a encontrar con esta facilidad de descentralización que ha tenido el municipio para con este sector, sino también con la intervención musical. Muy bien, ahí está. Ah, pensé que iba a escuchar algo de Jorge Magdana y de Sequel Britos, pero se fueron, me parece. ¿Usted quiere escuchar algo? Nos quedamos ratito más, nos vamos para allá. No, está bien, no, pensé que justo estaban arrancando, pero no, me parece que está primero la presentación, la introducción con los chicos, ahí está Ricardo Sánchez y después van a empezar a tocar, así que, ¿qué hacemos producción? ¿Esperamos que toquen los chicos o nos vamos a conferencia? No, tenemos conferencia en Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni está en estos momentos. ¡Gracias por ver el video!